Y el proceso de subasta inversa para dotar de aulas STEAM a 10 instituciones educativas oficiales de Bucaramanga recibió en el despacho de la Secretaría de Educación de Bucaramanga 27 oferentes que participarán para quedarse con dicho contrato. El cierre para contratar 10 aulas STEAM y el mobiliario para sedes educativas que requieren de dicha dotación se cumplió el miércoles 9 de octubre a las 10 de la tarde. Llegaron 27 propuestas que fueron recibidas y verificadas en presencia de los representantes de las organizaciones participantes. Este proceso es una subasta inversa, un proceso que la Secretaría de Educación inició justamente para poder dotar las 10 aulas STEAM y el mobiliario para algunas sedes educativas que requieren de dicha dotación. Se ha hecho la audiencia de cierre, 27 ofertas de igual número de proponentes, lo que realmente significa que hay confianza en la administración, en el proceso, en la transparencia de este tipo de procesos. La audiencia para adjudicar el contrato de la subasta inversa será el lunes 28 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el auditorio Andrés Paez de Sotomayor, sexto piso de la Alcaldía de Bucaramanga. Sobre la dotación y montaje de las 10 aulas STEAM, la funcionaria aclaró que tan pronto se adjudica la oferta, se suscribirá el contrato, se legalizará y a diciembre ya esté entregado en las instituciones educativas para que vaya junto con el proceso de obra civil que ya inició. Este proceso está alrededor de los 1.500 millones de pesos entre la dotación del mobiliario para las instituciones educativas y las aulas STEAM propiamente dichas. Mientras se adelanta esta contratación, la Secretaría de Educación adelanta la capacitación de rectores y docentes sobre cómo recibir y organizar las aulas STEAM. Esta formación que entrega la Cámara de Comercio comenzará el 5 de noviembre y finalizará a finales del mismo mes.